Hola que tal amigos, nosotros somos Forajidos del Oeste y para contrataciones directas llama al número telefónico que está en pantalla y ahora vamos a complacerlos con una bonita canción que se llama Te estuve esperando Te estuve esperando, juntando las horas ahí donde tú dijiste Me dio la mañana temblando de frío y a la cita nunca fuiste Me llena de rabia pensar en que lo nuestro fuera solo una mentira Y ahora les presumes allá a tus amigas que a mí ni me conocían Cariño de alma, entre mil suspiros te mandan este ritado Y si alguien la ha visto, dígale que muero por tenerla aquí a mi lado Volveré a esperarte en la misma esquina Es la última vez que lo hago Pues ya si no vienes, me doy por servido Tu amor ya me lo han quitado Allí en la cantina será mi refugio Por si acaso quieres verme Mirando tu foto y comiéndola besos Mi corazón casi muere Señor cantinero, hagame un favor Por si me quedo dormido Si llega una dama y por mí le pregunta Dígale que ya me he ido Por si me quedo dormido